Lo objetivo es reivindicar en un espacio público, otro espacio público. Estamos en el lugar más representativo en el que podemos estar, que es en la puerta del Congreso de Diputados, para reivindicar un centro de memoria en un lugar del Estradio de Madrid, que es el centro de Madrid, Carabancher, es un sitio olvidado. Es un sitio olvidado que fue protagonista de la historia, de una historia que atraviesa profundamente el siglo XX español y que no podemos olvidar, y que hace alusión a nuestras luchas democráticas. Estamos aquí porque no nos sirven las buenas palabras, hemos tenido algunas reuniones, acabamos de reenviar unas cartas a dos ministros, a dos ministerios distintos, para que nos pongan unos plazos. La cárcel hace 12 años que falta y año tras año reivindicamos un lugar de memoria. Hace unos minutos escuchábamos en la lectura de los manifiestos que no podemos esperar más. Así que el tiempo en el que suceden las cosas es importante y el tiempo es ahora.